... ...hoy estamos en el Jardín de los Poetas... ...al lado de la Ronda del Mar Rubial... ...y bueno, hemos venido con la asociación de vecinos... ...en este caso Galea Betu... ...para saber y para un poco consensuar con ellos... ...el espacio de la zona de juegos infantiles... ...que vamos a ubicar próximamente... ...a lo largo, antes de que termine el año... ...se trata un poco de buscar la ubicación... ...es verdad que el espacio es chiquitito... ...los jardines son preciosos... ...la zona verde es muy amplia... ...y se trata de integrarlo dentro del jardín... ...y que no tengamos tampoco que sacrificar... ...ninguna de las zonas verdes que hay. La intención que tenemos los vecinos de este parque... ...sobre la actuación en este parque... ...es que se coloquen los juegos infantiles... ...que había anteriormente... ...que debido al arreglo de la supuesta muralla mozárabe... ...pues resulta de que se quitaron... ...entonces lo que tenemos pensado... ...es que haya la misma cantidad... ...y calidad que había en los juegos infantiles anteriores... ...es un poquito más complicado... ...pero por lo visto se va a poder hacer... ...bajo un estudio de la arquitecta... ...o la persona encargada del municipio. ...no! ...no! Gracias.